Sin duda alguna esta es una noticia que puede revolucionar al mundo del fútbol guatemalteco y no es la primera vez que se llega a mencionar este nombre para dirigir a un club chapín y es que según un periodista guatemalteco llamado Juan Carlos Galvez se ha hecho conocer según algunas adivinanzas que han puesto en su cuenta de Twitter que un león argentino que dirige en Honduras podría estar llegando al fútbol guatemalteco y muchas fuentes dicen que el más cercano es el famosísimo Pedro Troglio Pedro Troglio un argentino que en selección de Argentina fue compañero de Diego Armando Maradona que ha llegado al fútbol hondureño para sin duda alguna hacer que ese fútbol crezca de una gran gran manera y hoy por hoy sea uno de los equipos que él dirige el Olimpia uno de los clubes más icónicos y recordados por los logros que ha conseguido el director técnico argentino y es uno de los directores técnicos que más se ha vinculado al cuadro de municipal en los últimos torneos sabemos que el cuadro rojo lo único que ha hecho últimamente es reciclar de Cardoso a Vini, de Vini a Cardoso y de Cardoso otra vez a Sebastián Vini y la combinación no le ha salido absolutamente nada bien al cuadro rojo dejando siempre bastantes dudas y fracasos en cada uno de los torneos dirigidos por esos técnicos sin embargo según diversas informaciones el cuadro de municipal y la directiva ya estaría pensando seriamente en cambiar de técnico y dejar esa recicladora que tienen a un lado y poder llamar a un técnico que si es carísimo ya en algún momento se le vinculó con el cuadro de municipal pero por cuestiones de plata no se pudo llegar a un acuerdo pero sin embargo hay que recordar algo muy importante el cuadro de municipal ya no tiene más salida simple y sencillamente tiene que tomar acciones desde ya porque sin duda alguna se está hundiendo como club y no está consiguiendo ningún objetivo ni logro pasando temporada tras temporada y muchos me preguntarán Pizarra ¿tú crees realmente que de Pedro Troglio se esté hablando? ¿y cuántas posibilidades hay de que venga a Guatemala? primero que nada, sí, creo que se está hablando de Pedro Troglio creo que es un director técnico como yo digo ya vinculado con el cuadro de municipales algunos torneos y que para nadie es un secreto que sabemos en el mundo del fútbol que municipal ha intentado en más de una ocasión contactarse con Pedro Troglio que es un excelente director técnico pero hay que decir la realidad yo en porcentajes y probabilidad de que venga lo sigo viendo muy complicado es un técnico ganador muy cotizado en el ámbito centroamericano y ya hasta ha sido cotizado por ejemplo por el independiente de Avellaneda de Argentina es un técnico que honestamente no le va a salir nada barato municipal y yo por la parte de la plata, del dinerito creo que es lo más complicado que tiene el cuadro rojo sin embargo, que existe el interés que también municipal ya esté harto de Sebastián Bini, de Cardoso, de reciclarlos de ver quién realmente puede funcionar y de ojalá en algún torneo pegarle al blanco eso yo creo que es cierto el cuadro de municipal ya está cansado ya está harto no sabe qué hacer la afición ya no quiere a su propio equipo el técnico insulta a la afición se ríe de la afición la afición le devuelve el insulto es un circo municipal y para que algo así se arregle tiene que llegar un técnico que honestamente sea ganador tenga experiencia y sobre todo ponga mucha disciplina y por eso se ha caracterizado el trabajo de Pedro Troglio por la disciplina y por cómo sus equipos en Honduras juegan con lesionados con pantel completo sin jugadores legionarios etcétera, etcétera, etcétera un olimpio que ha jugado bien al fútbol sin embargo, yo creo que por la parte del dinerito y por cómo se maneja municipal ahora en las arcas económicas sí lo veo complicado pero de que la intención del cuadro rojo sea traer a Pedro Troglio eso lo creo 100% así como en su momento la intención del cuadro rojo y que incluso ya habían presentado al técnico era el actual director seleccionador de Honduras que en ese momento estaba con la selección sin embargo, sabemos todo lo que pasó y ya no vino sin embargo, ahora con Pedro Troglio creo que las cosas pueden ser bastante diferentes pero qué es lo que tú crees qué es lo que piensas déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!